Muy buenas amigos, bienvenidos a la isla de Inki, a este segundo episodio ya de Monkey Island 2, la venganza del Echak. Y bueno, si recordáis estuvimos aquí en Bukhti, que echamos a largo la grande de esta isla que ya nos estaba tocando un poco la moral. Vamos a descubrir un nuevo sitio, continuamos, vamos a esta península que hay aquí, aquí veis esta isla Scap, vamos a este barco, no lo queréis hacer antes porque daba igual, si veníamos aquí nos decía lo mismo, que largo le tiene el negocio un poco jodidillo, pero bueno, vamos a ver que nos dice ahora. Aquí conocemos a otro personaje, el Capitán Dredd, un nuevo amigo. Se presenta. Ahí vemos que tiene el barco lleno de todo tipo de cosas raras, necesito fletar un buque, le decimos, vamos directos. Y bueno, nos lo vuelve a decir. Ah, vale, perdió su amuleto de la suerte. Vale, no hay problema. Vamos a buscar ese sucedano de amuleto para este amigo, el Capitán Dredd. Ahí vemos esa música. Parece Bob Marley, la música de Monkey Island, parece así como Rigi. Vamos hacia Booktick. Porque ahora veréis lo que vamos a hacer. Vemos que aquí siempre es de noche, como en Melee Island. Vamos a ver a Wall-E, porque Wall-E es el que tiene nuestro amuleto de la suerte. Mirad, como veis deja ahí el monóculo este que usa, ahora le va a dejar. Y hay que aprovechar justo ahí. Hasta luego. Me da pena la verdad el chaval, pero a ver, es que si no, no avanzamos. Vamos a dárselo al Juez Dredd. No hombre, el Juez Dredd no, el Juez Dredd es otro. Al Capitán Dredd. Vamos otra vez. Hacia su barco flotante. A ver si podemos salir ya de esta apestosa isla. Porque la verdad es que no hay nada aquí. Nada de nada. Vamos a darle el monóculo. Nota las gracias. Y dice que le sirve como collar de la suerte. Y nada, si ya te lo he dicho, que quiero flotar un buque, hombre. Bueno, nos dice eso, que alguien ha echado a largo. No tengo un céntimo. Bueno, no pasa nada, hombre. Vamos a bustico otra vez. A terminar de hacer unas cosillas. Que tenemos que hacer. Para luego así tenerlo hecho y ya... No estar dando vueltas como acabamos de hacer. Porque realmente habría que hacerlo así, pero ya podría haber conseguido allí el dinero. Vamos a... Vamos aquí. No, me equivoco, me equivoco. Vamos aquí. Vamos a cazar a la rata. El juego se puede hacer en... En muchos órdenes, todas las cosas. Ponemos los quesitos ahí. Usamos la ramita. A ver, espera, espera. Abrimos la caja. Usamos la ramita. No, hombre, con los quesitos no. Ahí. Y usamos la cuerda. Con la ramita. Ponemos ahí. Ya veis como... Ahí hemos atrapado a la rata. Abrimos la caja. Y está aquí. Rata atrapada. Ahí vemos estos sprays que están hechos de lujo. Recordad que este año... Este juego es del año 91. Nos colamos por aquí. Esta vez nos ha dado el leñazo Guybrush. Y echamos la rata aquí en la visi-choa. Menos mal que sopa fría, dice. Y vamos a pedirle el menú del día al barman. Vais a ver una cena bastante graciosa. ¡Qué guarro! Está lavando los vasos, escupiéndolos. Mira, aquí como vemos, todo el mundo se echa a flores. De que han sido ellos los que han echado la argola grande. Y vamos. A ver, ¿cómo está el estofado? Se va a cagar el cocinerillo. ¡Qué vulgar! Y tan especial, la visi-choa. Bueno, vais a ver lo que ocurre ahora. Pues creo que sí. Guybrush se despoja. Vemos que le despiden. Ahí vemos que se va... Con los guantes puestos. Aquí tiene la sopa. Me da a mí que no. ¡Qué asco de sopa! ¡Qué asco de sopa! Vemos que nos ofrecen un puesto de trabajo aquí. De cocinero. No sé cuánto paga. Siempre hay que hablar del precio primero, ¿eh? La primera semana por adelantado. Eso está de lujo. Porque me doy el piro con todo el dinero. Ya tenemos la forma de salir. Ya la conocéis. Esta es tu que sí. Te lo has creído. Nos vamos por la ventana. Ya tenemos dinero de sobra. Para fletar el buque. Y es lo que vamos a ir a hacer. Porque de momento aquí... Podemos ir haciendo cosas, pero vamos a ir siguiendo la historia. Porque si no, no va a tener suficiente sentido. Vamos otra vez a la península. Vamos al barco. Llegamos aquí. Le decimos lo mismo. Porque ahora tenemos ya dinero. Vamos a pasarlo esto. 20 doblones. La verdad es que es barato por todos los viajes que nos va a hacer. Ya lo veréis. Vamos buscando la isla drinky. Acabas de fletar mi buque. Oh, de lujo. ¿Dónde tienes el barco? Estás sobre él, amigo. Kybru siempre tan ingenuo. Y bueno, llegamos a la parte 2. Cuatro piezas del mapa. Ya tenéis conocimiento de esas cuatro piezas del mapa. Y bueno, vemos aquí... La... La fortaleza escondida del Echak. Vamos a ver qué ocurre. Aquí vemos al cabrón de largo. Que se ha pirado con la barba, como sabéis. Y bueno, aquí llega el Echak. Que le ha trincado ahí a largo y... Y ya... Ya vemos que está a por nosotros. Que viene. Vemos que le hacen un encargo a largo y... Mal asunto, eh. Tiene un plan Echak bastante malévolo. Ya os contaré. Voy en busca del Big Whoop. Cogemos la comida de loros. Vamos a hablar con... Con el juez Dredd. ¿Qué alternativas tengo? Vamos a ir. ¿Vais a conocer el triángulo de islas este que hay ahí ahora? La isla Skab, de la que salimos. La isla Booty. Donde todo el año es carnaval. Y la gobernadora Elaine Marley. Nada menos. Y luego está la isla Pat. Eso está dirigido por un dictador gordo, gordo, gordo. Aquí tenemos el mapa. Lo vais a ver ahora. Aquí es de donde hemos salido. Vamos a ir primero a Isla Pat. Y recordáis que la hechicera nos dijo que las sanciones eran muy duras, las multas en Isla Pat, ¿no? Pues vais a ver lo que ocurre ahora. Escena graciosa. Vemos que nos buscan. Este es el Serif. Del pueblo. No es este Guy Bruce Triguth. Podemos decirle, yo soy el hombre que borró del mapa al pirata fantasma Lechak. No, yo me llamo Sánchez. Me debe estar confundiendo con otro. Vamos a decirle eso. Así que se llama Sánchez, ¿eh? Vamos a ver una escena graciosa ahora también. Tengo la identificación en el barco. Espera aquí mientras la busco. Y Guy Bruce. Vemos que la están buscando y no con muy buenas intenciones. Vamos a ver cómo intenta Guy Bruce hacer el lío. Ya veréis, mira. Voy. Está hecho un liante el Guy Bruce, ¿eh? Llegamos aquí a la mansión del dictador este gordo que está aquí tumbado en la cama todo el día y le tienen que alimentar con tubos. Ahí suena. Qué asco. Vive a base de mayonesa, mostaza y ketchup. No sabemos por qué nos buscan. Nos hacemos los flippers. Se ríe. Vemos que Lechak está ahí dentro detrás de un complot contra nosotros. Y vemos que está vivo. Guy Bruce se acojona. De Chaka ha vuelto. Malas noticias para Guy Bruce. Vamos a hacernos los chulos. Ofrece una gran recompensa. ¿Cómo se la gasta Lechak? Qué cabrón. Imagino que con esa recompensa comprará una gran cantidad de manteca, ¿no? Gordo, asqueroso. Nos van a llevar a la cárcel, está diciendo. Acompáñame, pequeña rata. Pequeña rata tu padre, cabrón. Volveré. Teníamos varias opciones para hacerlo épico. Nos meten en la cárcel. Wall te haría añicos. Wall me parece a mí que es más bueno que... Vemos que es su compañero. Y tampoco hay muchas opciones que hacer aquí. Vamos a abrir el colchón típico de las cárceles. Mira cómo me lo meto en el bolsillo. Por algo me llaman el maestro de los huesos. Guy Bruce. Es especial, es único. Walt, ven, mira, Walt. Perrito, perrito. Atraemos al perro. Coge el hueso. No era tan malo como decía el... Serif este. Y nada, usamos la llave aquí. Y antes de irnos, cogemos el sobre del gorila. Y el sobre manila. Ya no hay nada más. Y nos vamos. Ahí sigue nuestro cartel, pero bueno, no pasa nada. Vamos a abrir el sobre, porque en uno están nuestras pertenencias. En este solo hay un plátano. Y un órgano. Y este es nuestro sobre. Arrestado por infracciones demasiado numerosas para citarlas. Pero qué cabrones. Y bueno, ahí llevamos nuestras pertenencias. No sabemos cómo puede guardar todo esto un personaje de aventura gráfica. Pero eso es parte del misterio. Vale, aquí llegamos y vemos que está la casa de apuestas esta. Que son unos cabrones. Y ahora vais a ver por qué. Porque esto tiene su truco. Es usted el ganador. El circo de los hermanos Linguini. Nosotros también queremos dinero. Vamos a seguirle. Vamos a seguir a este hombrecillo. Porque tiene el secreto. Se mete en el callejón. Que hay brusque sábido. Se mete aquí y se queda escondidillo. Porque aquí está el truco. Vamos a verlo. Dame el próximo número. Como veis, ha dicho si esto es 4 y ha sacado un 5. Esto que es. Y ahora el truco es decir lo que tenga en la primera mano. Lo que nos muestre. Vamos a hacer lo mismo que ellos. Vamos a llamar. ¿Cuál es el próximo número ganador? Tienes que acertar 3 veces. Vale, pues sería 1. Creo que era 1 eso. Creo que solo había un dedo. Vale, sí, era 1. Este es 4. La verdad es que no es muy difícil viéndolo una vez. Este son 3. Tú debes pertenecer al club de jugadores. Qué cabrón, lo tienen amañado, eh. Me acaban de transferir hoy. Nuevas órdenes. Guy Bruce es un cacho de peliculero. Vale, y nos dice que el número ganador es el 22 negro. Vamos a comprobarlo. Vamos de nuevo al callejón. Vamos a pasarlo porque lo mismo, gana otra vez. No me acuerdo del número que ha dicho. El 22 negros, yo creo. Qué memoria tengo. Apostar cuesta dinero, muchacho. Hombre, está claro. Toma tu doblón, hombre. Vale, 22 negro que es el primero que aparece. No me acordaba yo ya. Vemos que la música en todo momento acompaña con la situación. Este hombre, el clubier se parece a ser Tankian, cantante de System of a Down. Voy a poner una foto al lado. Y bueno, hemos ganado. No era difícil. Podemos tener 60 doblones. O una invitación para la fiesta de la gobernadora Marley. O un pase gratis para ver el circo de los hermanos Linguini. Da lo mismo porque quiero las tres cosas. Y ahora vais a ver por qué. Vamos a coger una a una. Porque vamos a apostar. Ya se le ha terminado el dinero, dice. Gracias, hombre. Vamos de nuevo al callejón. A que nos den la nueva contraseña. Joder. Ya vamos de nuevo. Queremos la próxima combinación ganadora, amigo. Sí. Pues cinco, hombre. El próximo será el tres rojo. Ya no tenemos que hacerlo tres veces. Ya nos ha conocido esta vez. Vamos a apostar de nuevo. Vamos a hablar con Serktankian. Me gustaría apostar otra vez. Toma tu doblón sucio. El tres rojo. Vamos a ganar. Allá vamos. Está claro que vamos a ganar. Tienen hecho aquí una red de juego ilegal Bastante impresionante Tres rojos, somos unos ganadores, hombre Nos da a elegir otra vez lo mismo Bueno, lo mismo, no lo que le quedaba Cogemos la invitación Vamos a abrir de nuevo la puerta A llamar a que nos digan la última combinación Porque ya con esta terminamos A ver la contraseña No he visto si era cero, sería uno Porque no he visto nada Vale, si era uno Parecía un muñón Quince rojo Gracias, Grandujón Porque vaya mano tienes Vamos de nuevo al callejón Hablar de nuevo con Sertankian Oh, mierda, me he equivocado Queremos apostar otra vez Toma tu doblón Quince rojo Allá vamos Lanzo la ruleta Vemos que Guy Bruce Tiene coletilla ahí De campeón De Obi-Wan Kenobi Esta vez es fácil escoger Porque solo queda un El pase de los hermanos Linguini El circo Felicidades Gracias Para mi ya se acabó esto Vais a ver lo que hace ahora No podemos jugar otra vez Quiero ganar más Guy Bruce Se pone pesado Y pica Como siempre El amigo se pira Por una Trampilla secreta Nos ha hecho todo el lío Y bueno Vámonos Porque Ya no hay nada que hacer En este callejón Vamos a conocer A otro amigo Bueno, primero vamos a entrar Aquí en la biblioteca La famosa biblioteca Que ya Hablamos De ella Con la hechicera Vamos a coger La lente Que tiene el faro Es que esta tía Es súper molesta Porque en cuanto hablamos Nos manda a callar De momento No hay nada que hacer aquí Parece una casa de Hobbit Por dentro Vamos aquí al muelle Porque vamos a conocer Al típico pescador Flipper Le preguntamos Si ha pescado algo Vemos aquí A Gaibru Más de cerca Soy Gaibru Gran pescador Gran pescador Mejor persona Soy el mejor pescador De todas estas islas Chavalote Vemos que se pica No podría distinguir Entre una anchoa Y una ballena Chaval Por eso me llaman El gran pez Querrás decir El gran embustero Vamos a decirle Cualquier cosa El caso es picarle Claro que sí Hombre Si es lo que quiero Acepto la apuesta Sin saber Ni lo que quieres apostar Y nos reta Conseguir un pescado Mayor que el mayor suyo Si se lo traemos Dice que nos da la caña Y si pesca el un pez Nos lo tenemos que comer crudo Querrás decir Con arroz y salsa de soja ¿No? No Crudo Entero frío Y con cabeza incluida Está bien Trato hecho amigo Si voy a ganar Demasiada confianza Tienes en ti mismo Se los vendo Se los vendo a los restaurantes Que listo que es El no se los come ¿No? Bueno Volvemos Vamos a explorar la isla Os voy a enseñar la isla Para terminar el episodio Vamos por aquí Por este caminito Vamos por aquí Esta ya es De día Tampoco tenemos mucho Donde explorar Está la mansión esta Que ya habéis visto Y aquí está Y aquí está una cascada Que os la voy a enseñar Pero No se puede hacer nada Ahora mismo Vemos que Es una cascada Muy bonita Subimos aquí arriba Hay una bomba de agua Pero no se puede hacer nada Vamos para abajo Aquí está la mansión Del gobernador Este Fascista cabrón Abrimos la puerta Vamos hacia su Mansión Porque como escucháis Es maligno La verdad es que Tiene una mansión Aquí El señor Y todo para estar Ahí tirado en la cama Espera Oye No se supone Que estás en la cárcel Quizás me estás Confundiendo Con mi primo Guybrush Oh ya veo El parecido Es increíble Creo que se ha incendiado La cocina Le decimos Debo investigarlo Este es como el Como en serie Fester Este de Melee Island Que luego resultaba ser Lechak Como ya visteis En nuestra serie De Monkey Island 1 Aquí no podemos hacer nada Nada más que Coger el libro este De famosas Citas de piratas Y para cogerlo Primero vamos a leer Esto de El Big Book Dicen que eran Cuatro piratas Bueno os dejo que lea Ahí la historia Se cree que sea la isla Inky El kiosco de perritos calientes Que es donde empezamos El juego Ahí al lado Por no dirigir bien La cuenta del cliente Gangrena y miel Vendía Grog para concursos Grog casero El Capitán Marley Desaparición en la Copa América De veleros Unas desapariciones Muy misteriosas Usamos ese libro Con el otro A ver a ver Si puede Guy Bruce No puede Hay que aprovechar Vamos a ver Si baja la tripa A ver si suena La alarma esta No, no era así No era así Bueno no me acuerdo Como era Pero de momento No nos hace falta El libro Podemos seguir Entre que lo hago Me acordaré Seguro Volvemos a Aquí Afuera A la isla Vamos a volver al barco Para terminar el episodio El próximo día A ver la isla Booty Así nos hacen Muy largos Los episodios Y nada Os dejo aquí Chavales Otro episodio Más Ya nos queda Menos Para ir desenvolviendo El misterio De los cuatro Trozos de mapa Que tenemos que buscar Para ir a la isla Inky Isla Drinky No sabemos Cual es exactamente Y nada Si os ha gustado Darle like Suscribiros Hacer fab Y comentar lo que queráis Chavales Un saludo a la isla Inky Chao Tochter ¿ לא sale per la Ibla? Ota lo que queráis